Muy buenos días, puede iniciar con su presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Reciban el cordial y fraterno saludo de nuestro jefe nacional, el doctor Jorge Luis Maicero Quintana, y a nombre mío propio, Kennedy Farge, director de la Estación Experimental Agraria del Porvenir. Para nosotros es de sumo agrado poder traerles el día de hoy esta disertación especializada en ganadería tropical respecto al gir lechero y sus cruces con voz, Taurus, para la producción de leche en condiciones del trópico. El gir lechero es un voz indicus, una raza especializada, seleccionada a través del tiempo para producir leche en condiciones tropicales. Es importantísimo tenerlo como pie de cría para la producción directamente de leche, pero también para utilizarlo como base para el cruce con otras razas lecheras de origen europeo, de voz, Taurus, para la producción especializada de leche. Este es un tema muy interesante, muy importante, que nos permite, nos va a permitir conocer del tema y poder elegir, poder identificar, poder determinar cuál es el cruce que más se adapta a la necesidad de cada uno de los productores de acuerdo a las condiciones de suelo, de clima, de topografía, del nivel tecnológico, de la dependencia que puedan tener en el sistema de alimentación u otras variables que puedan determinar las características especiales de cada uno de los actos productivos y en virtud de esto, elegir el tipo de cruce que es el más adecuado. En ese sentido, nosotros vamos a tener la importante participación del ingeniero Benjamín de Paz, un investigador en el tema tropical por más de 30 años y cuya experiencia les va a compartir en esta disertación sobre este tema tan importante. Sean ustedes bienvenidos y les dejo con ustedes al ingeniero Benjamín de Paz. Buenos. ¿Miguel, me escucha? Sí, ingeniero, sí, ingeniero. Ok. Ya, empiezo, ¿no? Sí, empieza ya, todo. Gracias, ingeniero. El director de la Estación Experimental del Porbenita, también es exotecnista. Gracias por la presentación. En esta oportunidad, para los ganaderos del trópico, vamos a conversar principalmente para la producción de leche, las razas principales a nivel latinoamericano, generalmente a nivel del trópico, que se ha desarrollado. Vamos a hablar un poco de lo que es el gil lechero, su importancia, su productividad, su calidad genética, lo que tiene el gil lechero. Y luego, después de hablar un poco del gil lechero, vamos a conversar los cruces, que generalmente conocemos, como el gil holando, y otras razas que ya se tienen trabajadas. Y acá en el Perú también hemos trabajado. Entonces, esos resultados, la importancia del gil, y la importancia de los cruces que tenemos para la producción de leche, vamos a conversar en esta charla que tengamos. A nosotros nos interesa que a nivel del país, la producción de leche es tan baja, a nivel del país, pero sin embargo, el futuro de la ganadería del lechero está el trópico. Es por eso que nosotros trataremos de conversar la importancia de estas especies, de estas razas, para las condiciones tropicales. No pasa. ¿Miguel? ¿Aló? Dale un clic y avanza. Claro, eso es lo que estoy haciendo, pero no agarra. Qué raro. ¿Qué raro? Un minuto. No, no pasa. Tendría que entrar nuevamente. No camina. Avanza, déjale un clic más afuera y avanza, nomás. No, sí, lo que estoy haciendo. Qué raro. Ya está bien, ahora sí. Ya está bien. Ya. Bueno, el ganado y lechero es originario de la India, como todos sabemos, es originario de la región Yir, por eso que se llama Yir, porque es una región árida que esta raza, por miles de años, se ha formado por cuestiones culturales. estos animales han sido seleccionados nada más en la India por selección natural y ha sido poco seleccionado por el hombre. De ahí que su conformación y productividad sea baja en su país de origen, como es la India. Pero sin embargo, a principios del siglo pasado se importó este ganado hacia Brasil. las importaciones que hicieron fue en el año 1906, 1919, 1955, 1960 y 1962. Y hubo que transcurren tantos años para que estos animales, para ver su potencial genético con el manejo, con el mejoramiento genético que hicieron en Brasil. Entonces, se puso un rumbo especialmente para el ganado porque inicialmente vinieron para carne pero luego, después de trabajo de investigación en Brasil, se convirtió en bovinos de leche para la producción de leche en condiciones tropicales. Un ganado para productor de leche. Fue así que en la década del 80 en Brasil se dio inicio el programa de mejoramiento genético de este tipo de ganado basado científicamente. Estos resultados son muy alentadores y pueden apreciarse más adelante que vamos a conversar mirando animal en principio. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de las características en todo caso de esta raza que es bueno conocer porque si no lo conocemos no lo vamos a apreciar. Es lo que queremos hacer conocer sus características principales de esta raza ya mejorada. No es un animal cualquier animal sino son animales mejorados principalmente. La principal diferencia del ganado de los europeos es su jiba. Son animales para las condiciones del trópico la diferencia está en la joroba y luego en las pieles que tienen ¿no es cierto? Es un poco más diferente que del ganado de los europeos. El cebuino son de cabeza conca o flexible tienen principalmente los prepucios un poco más alargados que los de los europeos y son principalmente para las zonas del trópico en hembras se ve un poco menos la jiba los cuernos son hacia atrás lo más importante que de la baja son los barriles que son para producción de lejos son más finas y con la largura del grupo un poco un poco colgado que le facilita el parque eso lo más adelante van a explicar también tiene buena insensión de ubras y buenas patas en esta casa las cabezas en los machos tienen un que hacer más cortas y largas con cuernos más gruesos y en las hembras es relativamente más estrecha y delicada en cuanto a la cabeza de estos animales mejorados la cabeza se divide en cara superior inferior anterior posterior y dos laterales región inferior de la cabeza es la canal fijada garganta y barba en la región posterior de la cabeza se diferencia en las regiones de la nuca testos y cuernos en hembras y machos están bien diferenciadas tanto machos como hembras en esta parte de la región de la cabeza con respecto al frente son prominentes y testos bien inclinados hacia arriba poseen frente con amplio y perfil convexo ultra convexo iniciándolas inconfundiblemente es la única raza que tiene esta forma de cabeza que no se confunde con el resto de las razas los ojos son generalmente negros y oscuros elípticos situados bilateralmente a los costados que son más o menos parecidos hacia el cuerno todos son negros las orejas son largas pendulosas y enroscadas que la diferencia del resto de las razas el morro son anchos amplios soyares y mucosas negras es lo que lo facilita para las condiciones del trópico generalmente son negras y el cuello el cuello desempeña un papel importante juntamente con la cabeza en la progresión y equilibrio del animal largo más grueso y corto en machos y en las hembras está más fina y delicada en la extensión suave y armoniosa casi ve la hembra está en la parte trasera y el otro más en la izquierda la derecha el tronco porción más voluminosa del bovino largo con tendencia horizontal armonosamente conectada con la nuca estas son las razas yir razas puras para la producción de leche la jiva es la diferencia del bos índico está implantada sobre la cruz en los toros de gran tamaño con forma de riñón y en las hembras es forma de castaña redondeada que está dirigida hacia atrás simétricamente esa es la diferencia de los bos índicos con bos tauros como especie que son la grupa es amplia larga con ligerio desnivel y presencia de musculatura poco evidente esto lo facilita principalmente para el parto de los animales y cuando después del parto inclusive la placenta cae más rápidamente no hay poca retención de placenta son curas amplio bueno en este caso las regiones laterales se evidencian lintoxics y luego el amplio largo profundo costillas separadas y arqueadas denotando capacidad corporal los bovinos lecheros como son animales para la producción de leche tienen que tener bien amplia y las tienen arqueadas las costillares en cuanto al peripusio ombligo son desarrollados y pronunciados la raza yir generalmente es un poco folgante pero ya han sido mejoradas actualmente ya están más cortas pero generalmente tiene sus piegues y tiene somas cincheras en este caso nosotros tenemos que ver con la mejora genética se ha mejorado estas partes pero sin embargo se diferencia de los europeos justo en estos prepuces y los tex la papada es la tan desarrollada y pronunciada las papadas piel colgante y floja que se diferencia bastante de esta raza yir lechera con respecto a las otras todos los cebollos son parecidos pero la yir lechera es bastante esto se diferencia bastante de los europeos en la región anterior se evidencia la región pectoral hembra y machos amplios denota que capacidad respiratorio profundo porque tiene que ser bien profundo para la circulación de la sangre principalmente y la región posterior también tiene que ser firmes largos fluidos y natural sin evidencia de dolor y a calambres son bien desarrolladas como para caminata de los animales en el campo órganos genitales principalmente en las hembras están desarrollados están pigmentadas y conformadas por labios vulvares definidos y adecuados en tamaño y forma órganos genitales que hemos visto los téticos tienen que estar simétricos voluminosos paralelos bien posicionados con relación a la bolsa del piel fina y bien pigmentado órganos inconsistentes caudales de los epididimos bien destacados ombligo y prepucios reducidos porque ya están animales mejorados y por eso ya están reducidos con vaina direccionada y ombligo con respecto al color de la raza y el lechero es variado muy variado desde rojo diferente hasta blanco con mezclas rojas o con negro así se tiene rojo cargantillo amarillo moteado moteado amarillo rojizo claro blanco con orejas y cabeza totalmente parcialmente rojas o rojizos con moro blanco denominados color de orejas y cabeza total parcialmente negras pelo corto fino sedoso piel oscura y bien pigmentada eso es la bondad de los giles para las condiciones del trópico que son las características ahora con respecto a la importancia del gile lechero es que justamente porque nosotros tratamos de creer el gile lechero en condiciones de nuestros tópicos para que para pie de cría justamente son animales ya trabajadas genéticamente mejoradas en otras zonas principalmente de Brasil y es importante porque tiene mayor adaptabilidad resistencia y precocidad a las condiciones del trópico puede ser selva alta selva baja principalmente lo que proporciona las condiciones para un comportamiento normal de bienestar en zonas agrestes trópico hostil diversidad de altura sobre el nivel del mar estos animales tranquilamente a nivel del trópico pueden de 0 a 1000 metros cuadrados a 1500 metros sobre el nivel del mar tranquilamente son con el trópico en otras zonas llaman trópico bajo nosotros llamamos selva baja selva alta nuestras condiciones dichas ventajas le proporcionan la capacidad suficiente para mantenerse en un nivel estable de producción y reproducción es a los constantes cambios de temperaturas que hoy presenta el cambio climático estos animales son muy rústicos y son animales también adaptados a las condiciones del trópico con una mejor genética se puede lograr elevar los promedios de producción actualmente estos animales en promedio están produciendo de 10 a 15 litros por vaca y son animales muy longevas que son animales del periodo de lactancia que se extienden bastante normales más de 310 principalmente son animales ya adaptados a las condiciones del trópico y que se reproducen y producen buena cantidad de leche inclusive hay vacas que producen 20 a 30 litros las mejores que están bien seleccionadas en Brasil pero sin embargo normalmente en estas condiciones nuestras tanto en Colombia como en México las producciones a base de pasto son producciones de 10 a 15 litros por vaca al pastoreo el guir es reconocido como el sebum de mayor productividad lechera en climas tropicales es la raza que vive en momentos que se destaca por presentar características adecuadas oportunas y peculiares para alcanzar creciente nivel de progreso en ganadería lechera mundial la raza lechera este simplemente que es tan importante el guir como aparte pie de cría que va a servir aparte para los cruzamientos que más adelante vamos a hablar es la raza que está bien adaptada a las condiciones para producción de leche por ser una raza original de la india por ejemplo el país tropical y con mucha semejanza en condiciones gráficos climáticas brasileñas este animal se encontró en brasil el ambiente propicio y nosotros el ambiente peruano también es inclusive superior a mejor que la de brasil entonces las condiciones son muy apropiadas para la crianza de este ganado para producir la leche en condición de nuestros trópicos principalmente en alto y bajo trópico la raza es la esencia caracteriza por resistencia a endoectoparásitos y posee un sistema termorregulador que permite que una vaca tolere altas temperaturas sin entrar en estrés térmico común en otras razas europeas tienen problemas por la tolerancia al calor principalmente estas razas tranquilas están en porque regulan y no tienen problemas por lo menos de 35 hasta 40 grados centígrados están tranquilos como en hábitat que es el y-leche tiene grandes capacidades de convertir el pasto en leche tornando el costo de producción de las actividades más bajas de los animales en confinamiento porque mayormente el ganado y el lechero es para el pastoreo claro se puede criar también en confinamiento pero estos animales tranquilamente producen la leche lo que hemos dicho las producciones que hemos indicado al pastoreo porque presentan bastante rusticidad resistencia de la raza no es necesario el uso prolongado de medicamentos y garrafas pesticidas que dejan residuos en la leche reduce los costos en los componentes de alimentación medicamento asistencia veterinaria y con instalaciones más rústicas simples tranquilamente en esa producción con estos animales en campo la leche producida por ejemplo por la raza de guir lechero es de grandes cualidades nutricionales produce leche con grandes porcentajes de grasa y proteína y así mismo esta leche del guir lechero tiene ventajas ante otras leches es que produce leche beta caseína A2 que disminuye la incidencia de alergias a determinadas proteínas de leche común en otras razas que sí existen entonces es bueno para alimentarse inclusive directamente la leche en comparando entre la leche que existen producidas por las otras vacas las vacas y leche en condiciones del medio ambiente tropical por ejemplo dan buena respuesta de ovulación en los procesos de transferencia de embriones y fit y reducen la edad al primer parto a intervalos de partos estos son animales que dan buenos resultados cuando hacemos utilizamos la biorefina mejoría reproductiva para producción de embriones principalmente por los medios métodos que estamos diciendo como todo ovinería y lechero tiene sus necesidades nutricionales para mantenimiento crecimiento y producción sin embargo su existencia su índice de metabolismo y digestión de alimentos es más bajo en relación a las razas taurinas es por ello que es tan importante para las condiciones del trópico para la producción de leche y por ser animales adaptados no sufren estrés y quema menos energía pues tiene menos producción de calor metabólico y lo disipa de manera eficiente estando en confort fisiológico permitiendo que peces pasen el día en pastoreo en las horas con temperaturas elevadas ellos tranquilamente están pastoreando de 30 a 40 grados en cambio los europeos ya tienen problemas a esa temperatura como razas puras ahora con respecto a las producciones lecheras de la raza y lechero ya están probadas estudiadas investigadas le queremos decir por ejemplo aquí el 99% de las 30.096 lactaciones que se evaluaron la producción de leche varía de 2.100 a 7.000 kilos de leche por ejemplo acá menos de 3.000 litros de leche solamente 10.000 animales producen el número de lactación es 19.597 la duración de lactación es 265 días y la producción de leche es en promedio 2.250 de 3.000 a 5.000 litros han producido 4.556 vacas el número de lactación es 9.154 la duración de lactación es 332 días que la producción está 3.692 de 5.000 a 7.000 kilos de producción de leche es 763 vacas y que el número de lactación es 1.151 animales la duración de lactación es 355 días que en producción promedio está 5.684 litros y hay vacas que también producen de 7.000 a 9.000 litros 133 152 lactaciones y duración de lactación es 364 días en promedio es 7.711 y 9 a 11.000 litros hay 35 vacas 39 lactaciones con 365 días 9.910 y mayor de 11.000 litros hay más de 21 vacas que ha habido 21 lactaciones 376 días 12.465 días estas son las producciones de las vacas y lechero por algo lo llamamos y lechero porque son vacas productoras leche en condiciones del trono que nos interesa para pie de cría se verifica que solamente el 20% de la lactación de leche están debajo de 8 meses el resto está en un rango casi cercano por ejemplo menos de 120 días solamente son 3% nomás de 121 180 días 500 animales de 180 240 1.072 animales de 241 a 300 días de producción 2.952 animales que es mayor porcentaje casi el 50% y más de 300 días es más de 4.413 animales que es casi 47% y es el 100% entonces cuando distribuimos la producción de leche más va a depender del manejo de la alimentación de los animales con lo que va a producir la leche principalmente es eso porque el mejoramiento genético ya tiene ya están trabajadas pero sin embargo en cada zona como se dijo en donde depende de cómo se va a alimentar cómo se va a criar el sistema de manejo va a depender más que todo de eso la duración de las lactaciones el Gilecher es una de las razas que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 15-20 años tanto en Brasil como en Colombia y México porque ellos han trabajado bastante con estas razas que han importado de Brasil a esas zonas y otros países latinoamericanos entre ellos nosotros también gracias a su alto nivel de eficiencia y desempeño la prueba de progenes de Gilecher desde 1993 hasta el 2021 ha entregado los resultados de 29 grupos de toros probados en su totalidad 531 toros evaluados por capacidades previstas de transmisión que es el PTA materia genética disponible para semiembriones para toda la región tropical del mundo por ejemplo hemos dicho que son 29 animales probados 29 grupos de animales probados el primer grupo fue en 1993 2 el primer toro de primer puesto que ocupó era Everest luego el segundo grupo fue el Cayú luego del Liboso hay varios toros que siguen allí en el grupo octavo está Agua de Pocóes Intrépido Jacaré del grupo Meteoro Modelo que ya son hijos del Cayú y luego llegó al grupo 13 de San Sao que duró más de 10 años en 19 puestos el San Sao y luego actualmente tenemos lindos toros que ya se tiene son 29 grupos pero sin embargo estamos en el grupo 35 que está en evaluación 6 grupos que año a año nos van entregando todos probados justamente estos animales ya están probados todas las pajías y embrión ya lo tienen en tanque que nosotros disponemos entonces cuando nosotros hablamos de las características productivas y reproductivas y lechero tenemos que darnos cuenta que en la actualidad el y lechero exhibe características productivas y reproductivas sobresalientes en condiciones el trópico que estamos diciendo es un animal bien conformado guardando un equilibrio entre producción y conformación son genéticamente mansos su promedio de la acción como raza pura y superior más de 3.700 kilos de leche no es cierto y al pastoreo y su largo de ploactancia promedio es 307 eso es su principal característica del y lechero son animales muy fuertiles con interparto no mayor de 14 meses porque lo normal es 12-13 pero el yro es 14 pesa a nacer en los terneros de 23-25 kilos lo que reduce mucho los problemas al parto y las infecciones por parto de las hembras casi nunca ocurren o sea que por lo que sus animales son pequeñitas no tienen problemas de distancia nada ningún problema la calidad de la ubre ha mejorado mucho en todas sus características lo que hace muy recomendada para ordeño mecánico o manual mejores ubres menos problemas de mastitis y por lo tanto mejor calidad de leche microbiológicamente leche con buen tenor de grasa y proteína resistente a endo y ectoparásitos esa es la característica principal del yro lechero en las condiciones del trópico es ganado de talla media lo que reduce el costo de alimentación medicamentos asistencia veterinaria y mano con índice de mortandad muy cercano al cero los animales del yro lechero al nacimiento no hay mucha mortandad pero también eso depende como uno maneja principalmente con buen manejo con buena alimentación casi cero es la mortandad de terneros al nacimiento son animales longevos no son tan raras hay vacas que han parido de 10 a 12 partos de 16 y de 18 años todavía siguen normalmente en reproducción de mucha utilidad para ser usadas en el sistema de cruzamiento que vamos a conversar más adelante como razas especializadas en producción de leche como el parto subiso americano holstein y jersey cimental principalmente lo que se puede utilizar porque tenemos un poco disponibilidad de material genético en condiciones nuestras entonces en bajas condiciones del trópico se tiene que ver cuál utilizar en qué altura entonces el yir lechero es la solución principal para la ganadería tropical en la producción de leche en condiciones del trópico porque estamos diciendo en estas condiciones de climas templados de cambios climáticos la producción alrededor de 3.000 en promedio o lactancia bajo condiciones al pastoreo entonces este puede ser el logro con ganado yir lechero puro o con cruce con europeo es una de las dos alternativas que puede criar con pie de cría puede criar tranquilamente como yir puro o puede cruzarlo con los europeos para ver un poco la mejora en la producción de leche en el Perú el yir lechero en el Perú en nuestro caso nosotros también casi la misma etapa que hemos trabajado desde el año 90 este ya que en nuestro país tampoco no había como pie de cría y lechero como raza fuera no la disponíamos entonces se ha venido trabajando en la estación experimental el porvenir del año 90 que con la introducción de las mejores pajillas en esa época que estamos siendo en el 93 tuvimos acceso entonces hemos utilizado nosotros esas toros esas pajillas de semen de los toros probados de Brasil para tener nuestro núcleo genético a nivel del trópico peruano como país se ha utilizado la técnica de vibración reproductiva en semenación artificial usando toros de la mejor calidad posible para posteriormente tener también el cruce de los con vos tauros lo que estamos hablando para generar los F1 principalmente además en estos animales y lecheros iniciará la formación también de razas compuestas cuando una vez uno va a tener el y lechero también puede generar otros compuestos genéticos aparte de los F1 que también más adelante hablaremos del cebú lechero el y lechero es la raza más adecuada para el pie de cría y otras regiones tropicales de nuestro país como pie de cría por ser zonas tropicales por las que mejor se comportan entonces el objetivo principal pues fue tener el núcleo genético y están registrados estos animales y aprovechamos nosotros utilizamos 56 toros probados de ir lechero empezando del cayú como les estaba diciendo y utilizando estos toros escadarzo maravilla barbante delegados nobres son hijos del sansao la mayoría de los toritos que tenemos acá el famoso bonzos tabú goliás guri erudito todos son toros de linaje muy cercana al sansao entonces a la fecha tenemos por ejemplo registrados 225 hembras pedigrí y 85 machos en los registros genólicos del Perú de los metagrarios estos son los registros que se tienen y estos son los la genealogía de los animales entonces acá por ejemplo lo que estamos viendo es un torito que se llama Boris su abuelo su papá es delegado su abuelo es sansao la producción de las madres de esos animales han sido tan altos más de 8.000 es la madre de una recita de su abuelo que toda la genealogía arrastra y son animales toros lo más importante que son hijos de todos los toros probados que actualmente tenemos pues las producciones de leche por ejemplo están por lactaciones acá que más adelante en el resumen lo mostramos son los promedios que se tiene más de 2.160 la lactación de la primera generación de primera lactación para que se llame yir lechero mínimo tiene que tener 2.000 litros por lactación entonces aquí estamos en el cabemos para decir lechero entonces la segunda lactación está 2.611 la tercera lactación 2.500 2.500 la quinta inclusive la sexta lactación 2.800 entonces la buena alimentación del buen manejo para que pueda ser persistente principalmente pero sin embargo estos animales están en el rango que se estipula en cuanto a la producción de leche en cuanto a los pesos hemos dicho que los animales en promedio están de 23 y 25 acá las terneras en promedio 25 los machos 26 los animales en crecimiento ahí están las edades por pesos al crecimiento que tienen buen peso este con respecto a los pesos de las hembras de las vacas en promedio es 384 pero llegan hasta 450 normal son de pesos los medianos no son muy grandes que son buenas para la producción de leche las vaquillonas 299 en promedio vaquillas también y los toros toros casi 500 kilos pero también llegan a 700 800 unos cuantos toros pero el promedio es eso no son muy grandes con respecto a las razas otras razas pero sin embargo son razas que se comportan muy bien aquí la concepción es un poco tardía al parto también pero últimamente ya las las concepciones están de dos años y medio a 3.30 y a los 36 meses ya están naciendo pero esos son los datos que generalmente en promedio igual que en Brasil los promedios son así altos pero los mejores animales tienen poco menos acá también los intervalos no debe pasar de 14 a 15 acá es simplemente que se ve esos son los datos que ha existido pero actualmente en otros países inclusive ya tienen 14 hasta 15 meses intervalos de partos ahora cuando hemos dicho como raza y el lechero se comporta muy bien en condiciones del trópico pero sin embargo para incrementar la producción del lecho un poco para la mansedumbre y que uno necesita hacer cruzamientos porque las razas europeas como razas lecheras son superiores en sus condiciones tropicales no funcionan mucho pero sin embargo en su zona de confort que son climas templados son buenas productoras de leche pero aparte estos bos taurus una vez que también ha podido llevar al trópico son algunas razas que se reproducen mejor que algunos entonces habría que ver qué tipo de cruzamiento se puede hacer porque ya sabemos como la mayoría de ustedes saben que Brasil también trabajó con el Girolando que trabajó con Holstein con Giro tienen la raza Girolando y en otros países también se tiene otras razas nosotros también hemos trabajado y no probado con otras razas pero lo más importante cuando hacemos este trabajo de cruzamiento tenemos que ver para las condiciones del trópico es el que tenemos que pensar por eso actualmente a nivel de país el promedio a nivel de trópico es 1.372 kilos en producción 4.9 que es bajísimo esa es la realidad actual nuestra a nivel nacional del trópico al beneficio porque simplemente no estamos utilizando las tecnologías adecuadas ni de manejo ni de reproducción ni de alimentación la mayor población de bovinos son de calidad genética para producción de leche no lo son entonces tenemos problemas deficientes en las pasturas y para forrajes tropicales también y limitado acceso a tecnologías que existen tecnologías reproductivas existen batería prende la batería entonces eso es el que tenemos que tratar de ver nosotros la problemática ¿cómo solucionamos nosotros la producción de leche a nivel del trópico? es uno de ellos criar el ganado lechero para producción de leche como piedra el cebú lechero cualquiera que sea puede ser otras razas también aparte del guir la gusera es uno de ellos pero sin embargo la otra la otra opción es haciendo cruzamientos ustedes saben muy bien que cuando nosotros hablamos de mejoramiento genético hablamos selección como raza pura también hay que seleccionar el guir el mejor con el mejor y la otra estrategia es vía cruzamiento entonces ahorita como estamos diciendo el guir lechero y sus cruces con bosca pues vamos a ver qué cruzamiento vamos a hacer para mejorar la producción de leche en condiciones neutróficas para ello entonces ya hemos hablado bastante lo que es del guir lechero y estas son las características que son altas resistentes en temperaturas en enfermedades parasitarias poseen pastorean muy bien condiciones neutróficas producen regular buena cantidad de leche no son precoces es lo único que marca no son muy precoces entonces hay otras razas también que en esta oportunidad no vamos a hablar pero sin embargo existen estas razas la guir lechero ya hemos explicado todo lo que es su bondad sus características su productividad del guir lechero de las aibas con otras razas en otros sitios que nosotros no disponemos por ahora pero si existen en otras zonas tropicales como Australia por ejemplo estas razas se las tienen y las razas europeas estas razas europeas no son tan bueno las características son altos productores de leche en condiciones de climas templadas pero como estamos hablando para zonas tropicales no son tan buenas como razas puras peor si el manejo es malo no son de alta producción buen crecimiento en climas templados no resisten altas temperaturas cuando de 30 a 35 a 40 grados ya hay dificultades para estas razas como razas puras no posturan bien en condiciones de trópico claro si todavía si no fece el sistema silvopastril apeoran cuando los campos son tan abiertos que no hay árboles hay problemas un poco con respecto a los europeos y baja fuerte en condiciones trópicas claro si hay bastante calor no se alimentan bien hay problemas de fertilidad y producción de leche la Holstein todo el mundo conoce que la raza Holstein está difundida a nivel mundial pero en zonas de climas templadas producen bastante bien pero en condiciones del trópico producen regular pero hay problemas como razas puras pero sin embargo son materiales genéticos que existen todos los probados existen entonces eso es la bondad que podríamos aprovechar nosotros para hacer cruzamiento con el GYIR que Brasil trabajó para generar el GYIR la raza brown suiz es otra de las razas de suiza que son animales la raza brown suiz en sí estamos hablando de los partos suizos americanos principalmente o de Canadá lo llaman brown suiz porque son animales mejorados para la producción de leche principalmente por la línea de la leche que se han ido pero sin embargo existe también el brown bee que también en Europa lo utilizan como doble propósito tanto para leche y para carne pero en este caso para la producción de leche son animales que muy bien se comportan a nivel del trópico un poquito mejor que el Holstein en todo caso son más rústicos que la Holstein en calidad de ubre en patas en caminar este en comparación al Holstein si como razas puras es un poquito superior al Holstein entonces es lo que tenemos que darnos cuenta un poco poco a poco pero como F1 no hay ningún problema cualquiera de los dos puede ser igual la raza jersey la raza jersey es bondadoso por la calidad de leche que tiene es superior con menos leche se hacen los quesos los sólidos llegan hasta 14% son animales pequeños que comen menos con alimento entonces eso facilitaría por ejemplo alguien quisiera también cruzarlo con YIR hay trabajos también que se ha hecho cruce con YIR y con YIR y que también más adelantito vamos a ver y últimamente también se está trabajando con Cimental Cimental es una de las razas también es de doble propósito lo llaman para leche y carne pero también tiene buena producción de leche lo único un poco malo para las zonas calurosas podría ser es que son patas y caras son blancas y todo eso son pigmentación blanca entonces puede que exista pero en cruzamiento con cruce no hay ningún problema porque mejora la urea mejora la resistencia mejora patas toda esa cosa como raza eso también vamos a ver más adelante y haciendo cruzamiento ha generado hace tiempo ya estos trabajos aunque nosotros también hemos trabajado como institución por ejemplo en Brasil empezaron con la pitangueras que era cinco octavos de Red Pole con tres octavos de Cebu luego de Irolanda que es la más conocida cinco octavos de Holstein tres octavos es la raza sintética que quedó estabilizado eso es lo que estoy diciendo la raza de Siboney cinco octavos de Red con tres octavos de Busserat por ejemplo pero no son las F1 estas son las razas sintéticas que quedó como raza en Australia también han trabajado trabajando con Australia Milken es tres cuartos Yerse con un cuarto Saigual porque en esa zona existe la Saigual Australian Christian Saigual es otro cinco octavos de Holstein con tres octavos de Saigual también entonces hay varios trabajos que todo el mundo ha trabajado para tratar de producir leche en condiciones calurosas entonces si nosotros comparamos estas razas lecheras tanto taurinas como cebuinas son lo que estamos diciendo las razas taurinas han sido seleccionadas en regiones de climas templadas y para otras condiciones del trópico si comparamos con los cebuinos animales adaptados a climas tropicales en cambio el otro mayor producción de leche si las taurinas en esas condiciones de ellos y regular a buena producción de leche en condiciones trópicas de los cebuinos la raza holandesa claro ha sido mejorado por los años que tiene mejoramiento tiene bastante producción de leche con buena capacidad de leche principalmente entonces sin embargo el mejoramiento genético del GYIR empezó en el 70 y el 30 inició el GYIR y el 70 inició con el GUSERAS en Brasil por ejemplo entonces la raza holandesa es la más numerosa en el Perú y en el mundo también y raza GYIR y GUSERAS de rebaños en crecimiento sin embargo actualmente el GYIR lechero está ya muy conocido a nivel de toda Latinoamérica inclusive ahora se está exportando inclusive hacia la India para producción de leche tierra natal donde han venido se está importando ya el GYIR de Brasil pero también cuando hablamos del cruzamiento ¿por qué hacemos cruzamiento? porque justamente como razas puras las taurinas no se comportan bien pero si son buenas productoras de leche entonces el confort térmico de las razas cebuinas es de 10 hasta 30 grados normalmente es su confort y de los taurinos de 5 a 18 entonces cuando pasa de 25 ya hay problemas en cuanto a a producción alimentación reproducción es por eso que vamos a utilizar este en el cruzamiento porque si no criáramos igual puros esos animales es por justamente por eso técnicamente científicamente es es eso el problema de las razas que son de hábitat de climas templadas y cuando diferenciamos con los cebuinos ¿no? entonces el efecto de estrés calórico principalmente va a afectar a las razas europeas entonces el estrés efecto calórico es mayor ritmo de respiración y temperatura temperatura rectal entonces aquí ¿qué os hay? reducción de consumo de alimentos y agua y por lo tanto ¿qué va a ocurrir? mayor predisposición enfermedades entonces habrá menos resistencia a parásitos y por lo tanto habrá menor producción de leche es por ello que los cebuinos no tienen este problema pero si nuestros europeos tienen problemas como raza pura y por ello nosotros tenemos que utilizar el cruzamiento para este que un solo animal tanto el cebuino con el europeo tengamos un animal ¿no? entonces aquí nosotros tenemos que tener este queremos ¿qué cosa? en un solo animal las bondades de las dos razas de los dos genes ¿no? entonces dos razas diferentes entonces acá por ejemplo tengo el GIL tengo el PROM hago el cruzamiento es una de las herramientas de mejoramiento genético que es entonces eso es lo que tenemos que ver ¿qué estrategias entonces existen para los cruzamientos? definición de las características que quiere ser genéticamente mejorada ¿qué queremos mejorar? se supone que es la producción de leche tal vez en algunas mejorar la UBRE mejorar los sólidos la calidad de leche o tal vez mejorar la parte reproductiva de esta manera entonces lo más importante para nosotros es la producción de leche entonces ¿cómo incrementar la producción de leche? entonces eso hay que ver y qué raza tomamos entonces pero sin embargo tenemos que ver esto con datos de de registros que tiene que ver ¿no? aspectos determinados del vigorible cuando hacemos el primer cruce para la producción de F1 tenemos que ver el de vigor híbrido entonces cuando se genera el 100% de vigor híbrido es mayor entre más diferentes o distantes sean las razas involucradas acá estamos diciendo por ejemplo Holstein con Cebu tiene mayor vigor híbrido que entre Brahman con Gil o entre europeos por ejemplo ¿no? es mayor si la raza involucrada está ambas adaptadas entonces así el vigor habrá mejor ¿no? pero en ambas adaptadas en todo caso entre los europeos por ejemplo hacer cruzamiento ¿cuál de las razas es más resistente al calor? empezaré diciendo Brom Suisse Jersey Cimental Holstein ¿no? en ese orden podría ser pero las condiciones nuestras dependiendo si voy a adquirir en selva alta será pues también Holstein y selva baja será pues más Brom Suisse y Cimental por ejemplo Jersey o también podría ser por el manto por el color entonces a nosotros se interesa que el color oscuro por ejemplo absorbe más la calor y los colores colorados blancos es menos entonces eso tenemos que ver cuán de ellos quisiéramos es mayor cuando las razas representadas en el cruzamiento están en la misma proporción 50-50 en la F1 siempre 50% por eso se dice media Holstein por media CEBU en este caso el YIR tiene mayor vigor híbrido que animal de 3 cuartos 7 octavos o cualquiera del grado entonces el vigor híbrido es mayor en la F1 es mayor cuando mayor número de razas intervengan en el cruzamiento siempre y cuando las razas estén en la misma proporción ese es uno de los esos inclusive se puede trabajar con 3 razas puedes cruzar y una tercera puedes utilizarlo entonces pero sin embargo para que la producción se mantenga y que hay que equilibrio en cuanto a equilibrio en cuanto a la parte genética 50-50 es el mejor cualquier de los CEBU puede ser y 50% que no debe disminuir la proporción de CEBU y el otro 50% de los CEBU puede ser el objetivo de los cruzamientos es producción de heterosis entonces eso es lo principal del cruzamiento entonces yo tengo que tener que objetivos con cruzamiento es producción de heterosis el heterosis mayor producción de leche incorporación de genes deseables entonces y complementación una de las razas da resistencia una de las razas da producción de leche principalmente se supone que de todos los europeos queremos producción de leche su calidad de leche y de todos los CEBU queremos resistencia adaptación a las clínicas tropicales entonces ahí se complementan eso es lo que se quiere los cruzamientos son realizados con el propósito de reunir en una zona en solo animal características deseables puede ser de dos o tres razas y las principales características para el mayor nivel vigor híbrido o heterosis son la fertilidad animales cruzados son bien fértiles son con buena sobrevivencia al ternero instinto materno tasa de crecimiento supervivencia hasta la edad adulta producción de leche buena buena producción de leche como más adelante mostraremos pero sin embargo queremos decir que el cruzamiento también todo el mundo utiliza como caiga se cruza cualquier animal entonces si soy producción de leche tengo que ser animales productores de leche tanto soy bohino como europeos tiene que ser principalmente pero otro grupo de personas también siempre dicen cinco octavos del europeo siempre dicen no necesariamente cinco octavos yo me podría quedar en F1 no nada más para producción de leche porque las F1 inclusive son las mejores para receptoras o sea que todo el tiempo yo puedo utilizar como receptoras y tener mi F1 al mismo tiempo y cinco octavos es ya como raza sintética que ha quedado entonces pero este trabajo como iniciaron como producción de carne en Estados Unidos todo el tiempo que ese cinco octavos tiene que ser europeo no necesariamente puede ser cinco octavos europeo en climas temprano selva alta puede ser pero selva baja puede ser tal vez al revés cinco octavos el y puede ser entonces eso no necesariamente tiene que ser cinco octavos pero eso es lo que nos han dicho y todo el mundo quiere llegar a cinco octavos entonces pero eso ya como raza ya pero la F1 generalmente que estamos hablando para mayor producción de leche tiene que ser de dos razas puras la F1 es la que mayor producción de la leche da hasta la entonces los sistemas de cruzamiento para la formación de razas por ejemplo se puede utilizar el cruzamiento de dos razas y una de ellas por ejemplo ha sido el guirolando pero sin embargo existen sistemas cruz específico cruz rotacional principalmente esos dos para llegar a cinco octavos y el último que está para cruz absorbente pero en este caso no vamos a hablar del cruz absorbente para qué absorbería yo el europeo para el trópico no necesito porque si funcionara entonces ya ni siquiera quiero absorber traigo de frente la raza misma pero la absorción es al revés si tengo cruzaditos por ahí animales cruzados criollos lo quiero convertir al gir entonces ahí sí me voy al gir de absorción pero en este caso no estamos hablando de esa parte sino de las F1 y de las razas sintéticas por ejemplo el cruz específico acá es utilizar las dos razas puede ser hasta dos o tres cuatro razas para la generación de F1 en este caso estamos diciendo la F1 es 3 heterosis directa del 100% raza 1 raza 2 en este caso el gir y bronce suiz acá anteriormente nosotros trabajamos con bronce con holstein cuando no teníamos pie de cría utilizamos bronce suiz y holstein o cualquier raza en la costa inseminamos con el lechero pero actualmente cuando ya disponemos como pie de cría y lechero pues ya en este caso ya tiene que estar en el tanque para inseminación para varias cosas el mejor bronce suiz o el mejor holstein en este caso pero en este caso estamos viendo como ejemplo ya el gir lechero es la hembra tiene que existir y como macho debería ser este en la otra raza europea en todo caso cuando formación de la raza se definió el gir por bos taurus entonces consiste en cruzar hembras holstein bronce suiz jersey cimental con todo el gir anteriormente cuando no tenemos pie de cría pero actualmente como ya tenemos pie de cría tiene que ser al revés las vacas serán gir y los toros estarán en el tanque para inseminarlas y cruzarlas para tener las F1 cualquiera de las razas que quisiéramos pero principalmente en este caso es gir y gusera por ejemplo después de la gir la otra raza lechera es la gusera o saiba en otras hemisferias que tiene en Australia entonces hasta ahora hemos preferido la folisten porque disponemos material genético de la folisten en anemia nacional y aparte de todos los probados que existen entonces aquí por ejemplo inicialmente fue vacas holsten con toro yir teníamos las F1 que lo llamamos girolando que en Brasil ya lo trabajaron ya lo disponen que multiplican y se vende un montón pero sin embargo actualmente en el trópico como ya tenemos vacas yir ya pues tenemos que tener el semen de toros holsten probados y ya tendríamos el F1 o el G1 girolando en condiciones de campo nacimiento igual bronzuis con semen toro yir tenemos las F1 naciendo en condiciones del trópico pero sin embargo con la yir que tenemos como pie de cría tenemos que tener el mejor toro bronzuis probados para tener la F1 entonces son toros probados animales de calidad la producción de los insectómanes va a estar muy bien igual vacas yir con semen y jersey los animales F1 son así bien presentables buena producción de leche en condiciones de trópico igual vacas yir con semental se puede cruzar tenemos la F1 ¿no? entonces generalmente estas vacas producen bastante leche y el color le mantiene del color su frente generalmente de estas razas cruzadas siempre aparecen estos están trabajando principalmente en Colombia en México la tienen evaluando y nosotros también vamos a disponer cuando vamos a tener cimental si tiene pero sin embargo más hemos trabajado con Holstein con Bronzuis pero sin embargo estas razas disponemos en el país entonces se puede trabajar pero dependiendo cuál es el objetivo quiero más leche más cantidad de leche quiero para queso entonces dependiendo y aparte inicialmente también en el año 90 nosotros tuvimos una sola pajillas que tuvimos nosotros con Bronzuis hicimos el cruce esta vaca F1 con Bronzuis esta es la vaca que tuvo 12 13 patos estuvo 18 años en evaluación y dio buenos resultados pero por falta de material genético no se siguió pero sin embargo como ejemplo estos animales también son bien rústicos porque la gusera es las características principales de la gusera es que es más resistente que en la gyr en tantas caminatas más resistente a la calor con pastos muy grosos que no de buena calidad siempre está el gusera como raza pura pero sin embargo los cruzamientos también son buenos son estas vacas añeras que han sido ha tenido 12-13 partos con 17-18 años ha estado muy bien como F1 como vaca cruzada como vaca F1 entonces estamos diciendo nosotros estos animales han trabajado se han trabajado buscando qué tipo de animales lo más importante de Brasil ha sido su girolando que 5 octavos en Jamaica también trabajaron con Jamaica en Cuba trabajaron también con en Australia también les hemos mostrado en Perú iniciamos trabajando también esos años Amazonas lo llaman no sé si alguien se acordará de la raza Amazonas Brown Swiss con Nelore era Iguayaga Brown Swiss con Gyr en este caso estamos ya teniendo Gyr pie de cría entonces si tranquilamente podemos tener el Guayaga a nivel del trópico multiplicándola entonces estos animales F1 cualquiera de las razas que sean europeas con voz índicos y voz tauros en este caso como ejemplo el F1 el Gyr Orlando y el Guayaga o lo llaman algunos llaman este Chir Suizo ahí están las producciones primera lactación el Gyr Orlando tiene 3.497 segunda lactación 3.900 tercera lactación 4.200 cuarta quinta y sexta y la Gyr con Brown unos cuantos kilos menos las diferencias que en cuanto a calidad de sólidos de la Bronze es superior que a la Folstein entonces es por esas condiciones puede decir en cuanto a la rusticidad ambos son buenos porque son F1 por el vigor híbrido tienen buena producción de leche en general producen de 10 hasta 16 16 kilos pero hay vacas que han llegado hasta 24 a 28 kilos con 2 3 kilos de concentrado con respecto a la edad de concepción la Gyr son un poco tardías en cuanto a estos cruces ya la edad de concepción ha disminuido por ejemplo la Gyr Orlando es 24 meses y de la Bronze es 24 15 es un poquito más más precoz que la Holstein la edad del primer pato es 33.42 23.15 en condiciones de tarapoto y con respecto al servicio por ejemplo la Gyr Orlando en primer parto es 1.6 inseminadas segundo parto 1.24 tercer parto 1.28 cuarto parto 1.40 y promedio es 1.36 y la Gyr Brom 1.30 inseminaciones por servicio por concepción eso significa que reproductivamente son animales que si funcionan se reproducen muy bien y no necesitan más veces de inseminación para concepción porque a nivel de costa es casi casi 2 pero en estos animales por su conformación que es F1 son animales que responden muy bien a la parte reproductiva el intervalo entre patos por ejemplo está 14 13 entonces están entre los parámetros ahora cuando nosotros cruzamos esa F1 nos vamos hacia el Gyr o hacia el Cebuino o hacia el Europeo por eso generalmente una F1 debe ser inseminada con el Cebu en este caso con el Gyr para irme a tres cuartos y luego lo pongo el Holstein o el Brom para volver a cinco octavos si tanto queremos ese grado pero sin embargo cuando tú comparas cinco octavos Brom suiz debe ser para zonas más calurosas en todo caso y las cinco octavos digo cinco octavos más un poco selva alta y cinco octavos puede ser para la porque son más calurosos pero las producciones también están bien no están muy bajos simplemente con buen manejo con buena alimentación con buena sanidad también funcionan bien pero menos que las F1 y en cuanto a cruzamiento máximo podemos llevar con los europeos hasta tres cuartos porque si nos vamos más de tres cuartos en todo caso mejor crío pues el puro entonces mejor no pasar de tres cuartos porque tiene en su sangre trae un cuartito de Gyr en este caso este y con ese grado produce también buena cantidad de leche los dos tres cuartos Brom tres cuartos Gyr entonces si se mantiene entonces cuál sería la conclusión cuando hablamos de Gyr lechero y sus cruces se supone que la producción de leche en estos animales es aceptable está muy bien hay que manejarlo al pastoreo en condiciones de trópico el Gyr lechero debe ser multiplicado para pie de cría para producir leche como raza pura y producir mestizos con las razas seguro a través de biotecnología reproductiva es lo que tenemos que hacer para incrementar la producción de leche a nivel del trópico principalmente para trópico bajo lo que llaman en otros países selva baja entonces se tiene material genético disponible actualmente para multiplicar y seguir trabajando tanto como Gyr puro y hacer sus cruzamientos adecuados para mejorar la producción de leche a nivel de nuestro país principalmente a nivel de la muchas gracias bueno agradecemos a Leino Benjamín Leino Benjamín tenemos unas cuantas preguntas no sé si estaremos dispuestos para responderlas ya la primera pregunta es de Frankil Suárez dice el cenepol también es una buena elección de doble propósito en climas tropicales claro cenepol es más que todo también es netamente para leche no es pero sin embargo es de doble propósito entonces cenepol también se puede reproducir bien y se puede intentar producir porque ahí hay mucha gente que ya está introduciendo el cenepol habría que probar pero cuando es producción de leche yo tendría que decir las más productoras de leche tanto como europeos como cebuinos se tienen que coger los animales para producción de leche los mejores los que son de la línea lecheras es por eso pero por rusticidad cualquiera puede ser en la inventada inclusive hay mucha gente que el lechero o el holstein han cruzado con brahman por ejemplo pero entonces carne con leche puede que en la cría no salga mucho la leche pero sin embargo se ven bonitas son altas gordas pero cenepol es otra opción también ya tenemos otra pregunta de Freddy Villegas dice ¿se podría realizar la inseminación artificial en la raza holstein y bronce para su primer parto o se recomienda realizar al primer parto de la monta natural? a ver dependiendo de donde estoy si yo tengo vacas holstein como pie de cría tanto bron o holstein claro pueden inseminar no hay ningún problema pero a nivel del trópico principalmente como pie de cría ya hemos probado si el manejo ha sido bueno pues va a reproducirse normal pero sin embargo la inseminada está bien monta natural puedes utilizar también pero actualmente cuando hay mejora genética para mejoramiento genético tienes que tener toros más o menos evaluados para la monta natural entonces es por ello que mayormente trataremos de utilizar nosotros animales en cuanto a macho seleccionar y utilizar la inseminación artificial si es que queremos mejorar pero sin embargo con la holstein o la bronce lo utilizas con los animales pero en monta natural no hay problema si hay toros probados o mejorados como el irlechero por ejemplo tenemos bastante toros ahorita hijos de los mejores toros pero no están probadas pero si son por genealogía son eso se puede utilizar para monta natural hay otra pregunta de Gerber Lizana dice ¿qué raza se podría recomendar para la región Tumbes? para la región Tumbes la parte seca puede servir por ejemplo todo lo que se puede producir acá la gir los animales cruzados funcionan para esa zona estos animales del trópico que tenemos funcionan muy bien para esa zona porque son climas secas igual para Piura Tumbes tranquilamente el girlechero o los animales cruzados los F1 funcionarían muy bien porque nosotros hemos enviado bastante pajillas por ejemplo para esa zona y también toros gir estamos mandando para esa zona que siempre nos compran Tumbes para cruzar los que tienen vacas Hollister y Brown Suiza hay otra pregunta dice ¿la raza Hereford es buena para leche y carne o solo para carne? la raza Hereford está más priorizado para carne entonces cuando hablamos de leche no tanto priorizamos Hereford en último de los casos puedes escoger para producción de leche lo que hemos hablado de las razas en este caso puede ser Cimental puede ser Bronze Puede ser Holstein puede ser Yersey y al final pero si usted quiere hacer doble propósito no es elegante tampoco mezclar por mezclar porque si no hacia donde apuntamos el objetivo principal tiene que ser leche o carne entonces mejor es agarrar animales apropiados sí pero el ejército es de doble propósito pero mayormente es para carne mayormente para qué tipo de climas para qué tipo de climas me preguntan nosotros estamos hablando para zonas tropicales por ejemplo para zonas de la sierra Valles Interandinos puede ser la Bronze Suisse puede ser la Cimental por ejemplo la Hereford para carne por ejemplo pero no son muy calurosos entonces en esas zonas va a funcionar pero cuando hablamos del trópico tiene que ser animales qué animales pueden conducir pero las F1 que producimos estamos pensando esas razas puras europeas lo voy a tener en tanque porque no lo voy a tener andando entonces es por eso que tengo que tener el cebul cualquiera de los cebul puede ser de carne o de leche como pie de cría y utilizar para hacer cruzamiento igual que el Brangos Angos con Brahman lo cruzan pero para las condiciones de la trópico pero para la sierra son esos animales pero ya como razas puras tranquilamente en esos valles interandinos inclusive en el Normando todas esas razas que existieran Cimental Pardo Suizo y por mal de altura la Holstein tampoco no da muy arriba sino la Pardo Suiza y la Cimental funcionan muy bien para la parte de la sierra por ejemplo ¿Se podría criar vacunos de raza Holstein en la selva o qué desventajas tienen? La desventaja es que son de climas templadas no resisten como razas puras para pastoreo por ejemplo ya hemos dicho sus bondades que son para climas templadas pero sin embargo como son animales de alta producción de leche vía cruzamiento ya no lo tengo en pie andando sino en tanques es por eso que el cruzamiento que hacemos es vía inseminación vía transferencia de embriones que se está utilizando para tener los animales F1 en cambio en cambio estos animales F1 sí funcionan muy bien superan inclusive a sus padres entonces es por eso Hay otra pregunta dice al momento de comprar una una ternera GIL ¿qué características debe tener la ternera? cuando ustedes compran cualquier animal GIL o para producción de reproductores siempre tienen que preguntar ¿quién es el padre? ¿quién es la madre? ¿cuánto produce la leche de su madre? ¿quiénes son los abuelos? y aparte son esos principalmente los datos y aparte como vendedores de materiales genéticos nosotros tenemos que entregar las tarjetas los datos de los animales porque se supone que él está comprando mejora su fondo mejora su ganado y no físicamente más no sino genéticamente tenemos que dar los datos aunque físicamente también tiene que aparentar que tiene buenas patas buenas buenas ancas de ancha base los barriles los ubres en todo caso tiene que comprar animal más o menos ya de calidad porque está comprando y los datos se tiene que entregar de todas maneras mejor todavía se son probables Hay otra pregunta ingeniero dice ¿existería un problema al parto al usar vacas gir puras siendo inseminadas con holstein al primer parto? No ningún problema porque las vacas gir tienen la facilidad de parto porque paren siempre pequeñitas por ejemplo las F1 no van a llegar como la holstein como la bronce de 40 a 45 kilos las F1 nacen en promedio de 30 a 35 kilos nada más entonces no hay ningún problema y tienen facilidad de parto las gir porque tienen un poco inclinada la grupa inclusive no tienen problemas de retención y son de anchas son anchas entonces no hay ningún problema Hay otra consulta dice para la región Tacna ¿qué raza se recomendaría para leche? No pero si es la sierra o es la costa o sea que Tacna dependiendo nosotros estamos hablando principalmente para la selva selva de Cusco selva de Puno selva de Ayacucho selva de Junín selva todo lo que es selva pero en zonas un poco valles interandinos yo creo que podría funcionar no necesariamente 10 sino ya las razas mismas Ulras Holstein Bronce no Holstein no mucho porque la Holstein es para la costa más de altura le va a dar si son altas pero sin embargo las otras sí funcionan tranquilamente la YIR puede funcionar porque también viven también a media altura los YIR también producen bien pero habiendo otras razas adecuadas para esas zonas no necesariamente el YIR pues no Ya otra pregunta ¿qué condiciones se debe tener al iniciar un programa de inseminación en un fondo tradicional pues en principio cuando va a querer hacer una mejora genética tenemos que pensar primero en alimentación yo tengo que tener pastos casi 70 70 70% del costo es alimentación cuando cuando tú tienes buena alimentación este vas a tener buen buen crecimiento los animales han crecido muy bien bien manejados entonces la inseminación artificial no hay ningún problema porque se supone que los animales están bien manejadas reproductoramente han crecido bien utiliza tu inseminación artificial inclusive ahora hay inseminación artificial en el cielo natural también hay inseminación artificial tiempo fijo la agrupas a todas las hembras inseminas eso puede ser pero principalmente es dependiente del manejo cuando usted dice de pequeños ganaderos eso significa este tienes que tener mejorar los animales sin embargo a los mejores animales del grupo que tienes que empezar a inseminar a todo el mundo no o sea que siempre va a haber cuatro o cinco vacas las mejores a esa multiplica lo más bien inseminación artificial ¿no? Ya Ingeniero Benjamín bueno estas son todas las preguntas que han habido en el día de hoy agradecemos a todos los participantes y a Ingeniero Benjamín será hasta la próxima oportunidad muchas gracias ya estaremos haciendo nuevos eventos gracias hasta otra oportunidad gracias Gracias.